La noche de este jueves, el American Airlines Arena de Miami celebró por 28ª vez los premios Lo Nuestro, donde se galardonó lo mejor de la música latina con sus cinco categorías, general, pop, tropical, regional mexicana y urbana. Pero no fueron ellos con sus increíbles presentaciones los que consiguieron la notoriedad que cualquier artista desearía tener en su mejor noche de conciertos. Esta vez fueron Jesús, Chino Miranda y Miguel Ignacio y Nacho Mendoza quienes reventaron el estadio de aplausos y gritos después de su presentación musical de cierre en La Gana de Premios. Y es que Chino y Nacho con el tema Andas en mi Cabeza, que originalmente interpretan junto al reggaetonero Daddy Yankee, salieron al escenario para despejar cualquier tipo de dudas sobre si el talento venezolano es digno de tal admiración. Cabe destacar que la dupla de venezolanos competía con los campiocriollos, los Cadillacs, quienes se alzaron al premio como dúo o grupo tropical del año. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Notiminuto.